Las relaciones son las que tú ves por la calle, las que ves en las películas y luego están las verdaderas, las que cada uno vive en su casa. Las que todos hemos visto nuestros padres, familiares... Las relaciones, vamos, reales. Y aquí, en este vídeo, te voy a enseñar 5 verdades que debes saber sobre las relaciones de pareja. ¡Vamos allá! La primera verdad que debes saber es que las parejas ideales nunca existen, especialmente aquellas que lo parecen. Ese matrimonio que parece sólido y fuerte, que nunca discuten, que ves que nunca se enfadan, que siempre tienen una sonrisa en su cara. Muchas veces, precisamente esos son los peores. Son los que apenas se hablarán en casa, la mujer es infiel, el hombre es infiel, etc. Claro que hay matrimonios que se llevan más o menos bien, eso claro que está. La mayoría de parejas, pero tienen muchos problemas o tienen problemas. Y son problemas que un psicólogo diagnosticaría. Me refiero que no son, eres gil y tú, pues tú más. No, no, problemas de fondo que implican patologías mentales, porque los seres humanos somos imperfectos. Así que, en nuestra imperfección nos relacionamos y tenemos que aprender a convivir con ello y adaptarnos. Así que nunca, nunca las relaciones son perfectas. Cuando tú lees sobre relaciones, normalmente te encuentras cosas muy protocolarias. Respeto, no sé cuánto, no sé quintos, pero las relaciones de la vida real nunca son así. Y hay que aprender a convivir con ellas, modificar lo malo y adaptarlas. Porque si no, vemos que llegamos a conclusiones absurdas, como que si alguien no tiene detalles siempre contigo, pues debes dejarle. Y tonterías así que son muy estándar, pero que las personas no son estándar. Las personas tienen sus particularidades. A lo mejor alguien contigo no es romántico, pero es de otra forma contigo y a ti te gusta. No tienes que buscar estándares, porque las relaciones no son perfectas. Todas las relaciones tienen problemas, algunos incluso graves, que las personas que llevan años juntos han aprendido a superar. Dos, las relaciones más duraderas, casi siempre el 99% de las veces, suelen ser en las que no ha surgido la chispa. ¿Qué significa eso? La chispa es que tú estás en una biblioteca, te gusta un chico y solo porque te gusta físicamente quieres estar con él. Es decir, no ha habido una elección racional. No ha habido un conocimiento de la otra persona y te has enamorado en base a cómo te hace sentir. Entonces esto es como si jugaras a la boletería, te puede salir bien o mal. En cambio, las relaciones más duraderas suelen ser aquellas en las que conoces a la otra persona, vas hablando y os enamoráis porque surge, porque hay puntos en común, porque hay afinidad. Es así como las relaciones suelen durar más. Eso no significa que si hay una chispa tampoco dure, porque también hay muchas parejas que duran. Pero que debes saber que suelen durar siempre más cuando surge el amor en vez de tipo Disney. ¡Ay, qué guapo! Número 3. El perdón. Pasar página y mejorar lo que molesta al otro y adoptaros es el principal factor de que una relación de pareja dure. En cuanto uno de los dos miembros se pone digno, a mí no se me trata así, yo no me merezco esto, yo merezco más. A esa persona las relaciones no le duran ni un bote de ketchup. Son personas que van dejando relaciones y cadáveres atrás. Porque el principal factor de que una relación dure es el perdón, el pasar página, el adaptarse. Las personas que tienen demasiado ego, que creen que han venido a este mundo para que su pareja se estire en el suelo y las consientan todo, esas personas no tienen relaciones duraderas. Suelen ir siempre con pareja, se decepcionan pareja, así. Así que el principal factor de que una relación dure es el perdón, la comprensión, el adaptarse y el saber pasar página por muy dura que haya sido la situación. Obviamente siempre excluimos casos de maltrato, que allí sí que debes huir a toda castaña. 4. Esta es una gran verdad que es importante que la sepas y es que la persona que conociste y de la que te enamoraste, jamás es la que es tu pareja. Son personas radicalmente distintas. Cuando vamos a conocer y enamorar a otra persona, primero estamos mucho más felices, con muchas más ganas de hacer cosas. No somos nosotros mismos. Es como una versión muy edulcorada, enfocada principalmente para seducir. Es un mecanismo genético de apareamiento, podríamos decir, que activa unas cualidades en ti que no son tuyas, que no existen. Te puedes encontrar con un informático que apenas sale, que cuando te conoce no para de salir, no para de ir detrás tuyo. Pero luego, cuando pasa el tiempo y la cosa se serena, cuando ya estáis en el día a día, es cuando las cosas, vas a ver cómo es realmente la otra persona. Y aquí es donde nos encontramos un problema. Y es el, ya no eres como antes, ya no tienes detalles como antes, porque esa persona no es con la que estás ahora. Es la persona, la versión de esa persona cuando seduce y enamora. Porque segrega hormonas, segrega muchas sustancias, está mucho más feliz. Es otra persona por las emociones que siente del amor. Así que ten siempre en cuenta que la persona a la que estás conociendo jamás será la que es tu pareja. No tengas la expectativa de que sea toda la vida así, porque te vas a llevar un ostión así de grande. 5. Lo que todo el mundo en el fondo busca, y lo que determinará si una pareja durará o no, y cómo irá, es que todo el mundo lo que de verdad busca, y va a decidir si estará bien o no con una pareja, es que todos quieren sentirse amados y comprendidos. Esto es muy difícil de lograr con amistades, con compañeros de trabajo. Todos necesitamos a alguien a nuestro lado que cuando lleremos esté ahí. Que cuando tengamos un problema se lo podamos contar. Es principalmente lo que buscamos, como una especie de alma gemela. Es de ahí el término. En realidad da igual como seáis, da igual las diferencias que haya. Si tu pareja se siente comprendida y que cuenta contigo y está ahí, será un punto muy fuerte en la relación, porque en el fondo es todo lo que buscamos en una pareja. Si te fijas es prácticamente que dos personas estén juntas si se ignoran en los momentos difíciles, si no puedes contar con esa persona para nada, porque pierdes lo que más buscamos en la relación, que es el sentirse comprendido y amado. Si quieres saber cómo funciona la relación de pareja y mejorarla al máximo, te recomiendo mi libro digital de Cómo dominar a tu pareja. Lo encontrarás en VerdaderaSeducción.com en el apartado e-books. Espero que te haya gustado mucho el vídeo y recuerda suscribirte aquí abajo y darle a la campanilla para recibir mis nuevos vídeos que te ayudarán un montón. ¡Nos vemos!